Gracias, con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados, diputadas y de todos los presentes. Las mujeres, adolescentes y las niñas han conseguido grandes logros derribando badarreras, desmantelando estereotipos y dictando el camino hacia un mundo más justo e igualitario. Históricamente, nosotras enfrentamos inmensos obstáculos, barreras, techos de cristal, pero juntas hemos podido derribarlos. Aún falta mucho por hacer, miles de millones de mujeres y niñas se enfrentan a la marginación, la injusticia, la discriminación y aún persiste la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones. Por ello, de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Mara Lezama, continuamos con la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos y de la igualdad sustantiva. Diputados, el presente y el futuro lo construimos todas. Y juntos con esta iniciativa que propone nuestra gobernadora Mara Lezama, se arropa, sí, principalmente a las mujeres, adolescentes, niñas, pues propone esta transformación del Instituto Quintanarroense de la Mujer que conocemos en la Secretaría de las Mujeres, la cual tendrá muchas funciones y entre ellas la elaboración, coordinación, seguimiento, políticas públicas, programas, acciones, todas encaminadas a lograr la igualdad entre hombres y mujeres, así como en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, garantizando su acceso a una vida libre de violencia. Al leer esta iniciativa y conocer todas las atribuciones para fortalecer este espacio, me hace reflexionar que vamos por el camino correcto, con paso firme. La Secretaría de las Mujeres contará para su operación con áreas específicas para la perspectiva de género. Tendrá a su cargo la operatividad de un gran programa en nuestro Estado, Mujer es Poder. Este programa que tiene presencia en todos los municipios del Estado y está dirigido a ese empoderamiento del cual hablamos, de la mujer. Y que conocemos de su gran valor, pues tenemos una compañera, Jimena, que dirigió los trabajos de este proyecto y que sabemos de la gran responsabilidad y el compromiso con las mujeres que tiene Quintana Roo. Además, se propone que se incorpore entre sus funciones el seguimiento de alertas de violencia de género. Por todo ello, diputados y diputadas, mi voto será a favor para seguir construyendo un futuro más igualitario, pues si lo logramos, la igualdad de género y empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos se irá caminando, consolidándose una economía y bienestar social en beneficio de todas y todos. La sororidad es vital en la lucha por el empoderamiento de las mujeres para una vida plena. Es cuanto, es tiempo de las mujeres. Muchas gracias.